Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Secretos Verdaderos. Un Secretos Verdadero que cerró la semana pasada con un tema al rojo vivo. Un tema que nos quedó corto adentro del programa, del formato y del tiempo de extensión, porque sobre el final una denuncia vertida por, en este caso, Noelia, y, digamos, informada por nuestro compañero Cediani, hizo que explotara una bomba que durante toda la semana dio la vuelta al mundo y se instaló en lo que son los temas que tienen que ver con las grandes figuras del espectáculo y, básicamente, de la música. En este caso, la denuncia de Noelia apunta sobre la familia Montaner a propósito de abusos sexuales que fueron sufridos por ella, de acuerdo a la denuncia, cuando era menor de edad, cuando tenía, digamos, el tránsito adolescente, y esto es una instancia que no pudo olvidar, porque sucedió en su propia familia. La pareja de su madre, el padrastro, que estaba vinculado comercialmente a Ricardo Montaner, fue quien abusó de Noelia. Vamos a repasar la denuncia a la que hizo Noelia, para que vos vayas recordándote si viste el programa de la semana pasada y, si no, para que te empieces ahora a dar cuenta de qué estamos hablando. Lo vemos. ¿Tu padrastro te acosó sexualmente? Sí. ¿Tú le dijiste eso a tu mamá? ¿En esas palabras así? Ya no me hablaba. O sea, no... ¿No había manera? No. No había manera. Me empezó a decir que se iba a quedar en mi apartamento y yo no quería, y me fui corriendo a quedarme en un hotel, porque le dije mil excusas y seguía insistiendo en venir. Y así sucesivamente, venía al cuarto del hotel en México, por ejemplo, y hasta que de frente, o sea, le hice saber que yo no iba a hacer lo que él quería que yo hiciera. ¿Qué le dijiste? Pues, de frente le dije que de ninguna manera, o sea, yo iba a tener ese tipo de relación que él quería tener conmigo y, pues, recibí un mail en Colombia diciéndome que ya no me podía manejar más, que había vendido mi apartamento. Él me fue poniendo en una situación bien, bien precaria, con muchas necesidades y yo estaba completamente dependiente de él. Tú pasaste hambre, ¿no, Eli? Sí, yo pasé. Pasaste hambre. Yo estoy viva todavía porque... por la fe tan grande que me inculcaron mis abuelos. Porque sí estuve cerca de morir en varias ocasiones. Y también gracias a Jorge porque él llegó en un momento crucial para ayudarme a no morir. Muy bien, Noelia, ¿eh? Noelia, la cantante que finalmente se anima en el programa de Cristina Saralegui, donde hace la denuncia que llevaba consigo, pero que no la sacaba al mundo exterior, no la mostraba, era como una, digamos, como un pesar de años, años y años. Esto lo hizo en el 2007, esto quedó dando vuelta hasta que, una vez más, Javier Seriani, un periodista del continente del norte, es quien saca y revuelve aquel tema que hoy vuelve a tomar vigencia. Le doy la bienvenida a mis compañeras, a Nilda Sarli, también a Nora Brioso. Hola, Luis. También a Alejandra Rubio, que nos visita como periodista invitada. Gracias por estar, Ale. No, es un gusto estar acá. Bien, todos perfectos. Bueno, y como esto tiene, digamos, un costado definitivamente psicológico, y no sé si psiquiátrico, si preferís, tenemos aquí el aporte, la mirada analítica de Celia Antonini, nuestra psicóloga de cabecera, nuestra asesora en cuestiones psicológicas. Antonini, contame, ¿qué ves con lo que dice? ¿Es algo común lo que le pasa a Noelia? ¿Es algo que sorprende? ¿Es algo que uno de buenas a primeras siente la necesidad de salir a contarlo después de haberlo sufrido tanto tiempo? Es algo común. Es una conducta que muchas personas que han sido acosadas tienen. Por un lado, depende del nivel de trauma que le haya provocado la situación. En algunas ocasiones salen antes, a veces no se acuerdan, y en otras lo hacen cuando pueden. Cuando pueden es cuando el nivel de angustia les permite, y la situación, recordar la situación es tan dolorosa, que uno trata de no recordarla, trata de tener mecanismos internos para frenar ese dolor que le provoca el recuerdo. Entonces es muy normal lo que hizo ella, que en un determinado momento... Pero ¿y qué pasa cuando la pesadilla la tenés viviendo con vos, adelante tuyo, a lo mejor acariciándose y besando a tu madre? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se soporta? Claro, el tema es ese, el nivel de trauma que genera esta situación que vos decís, mira, nada más que relatarlo, ya uno dice qué barbaridad, imagínate lo que es el nivel que tiene de dolor y de trauma el poder vivir una situación como esta. Entonces, siempre quedan marcas, Luis, o sea, no son situaciones de las cuales uno pueda salir tan fácilmente y desprenderse emocionalmente y de alguna manera curarse de un intento de acoso, de un acoso, de una violación, de ser el padrastro, de estar, como bien decís, con su mamá y ella estar viendo una situación y un acoso por parte del padrastro que creo que la madre no ha apoyado la estructura de ella. Mira, yo creo que es una de las historias más terribles que he escuchado y que me han dejado heladas porque no solamente era el acoso del padre que muchas veces pasa en estas situaciones, seguramente a vos te habrán, no sé, mil veces te habrán contado esto, que la madre apoya quizás al violador, al que lo acosta. Sí, muchas veces no le creen. No le creen, no, a veces no le creen y a veces, más allá de que no le creen, eligen quedarse con el marido y no con los hijos, que es algo terrible. Pero más allá de esto, ellas, esos eran swingers, según decía Javier Seriani, y la obligaban y querían obligarla a tener sexo entre ellos. Cuando decís ellos, te referís a la madre con el padrastro, con Toch y la Meli. La madre con el padrastro, con el novio de Noelia, y el novio de Noelia quería convencerla de que tuvieran sexo entre todos. Y el novio de Noelia tenía sexo con la madre y con el padrastro. ¿Cómo? Adelante de ella. No, no, no. ¿Cómo no ven lo que sea? El marido del acoso, el manoseo que ella acusa a Ricardo Montaner, que dentro de una limusín, él vio cuando ella era menor, y el padrastro la manoseaba sin que ella quisiera y le pidiera, por favor, que no la manoseara más y no hizo nada. Además del ascensor, porque hay otra acusación. El ascensor que estaba, supuestamente estaba Yolandita Monge, la mamá, Topi, el papá, el padrastro, los Montaner, la pareja y Noelia. Y ahí dice que vio Montaner una situación dificultosa, muy rara, y que no hizo nada. Y a ella, no sé por qué, que eso es lo que... ¿Por qué preguntarle por qué? ¿Por qué se normaliza? No, mi pregunta es por qué ella quiere que Montaner salga a decir, a contar lo que vio. Ella necesita que Montaner lo diga. Porque toda víctima necesita que se le avale lo que pasó. O sea, si vos ves que me están haciendo algo a mí, yo necesito que vos confirmes que lo que yo estoy diciendo es cierto. Porque está rodeada de personalidades. Ella es una persona conocida, la madre también, el padrastro era el representante de Montaner, Montaner ni hablar. Entonces, esta duda que queda de será verdad o será mentira, la necesidad que tiene Noelia de que Montaner diga, sí, yo lo vi. ¿Qué le pasa a una víctima cuando, desde las cuestiones de lazos más cercanos como la madre, como su pareja, incluso su padrastro, que tiene que ver con su momento laboral, y un tercero, ninguno le cree, todos miran para otro lado, todos siguen como si nadie intenta denunciar y reciben nada más que silencio? Bueno, la situación emocional de una persona que vive un acoso y pasa por una situación así, realmente es muy intensa, muy fuerte y muy difícil de sobreponerse. O sea, imagínate que pasa por la peor de las situaciones que una mujer puede llegar a pasar. No creo que haya nada peor para nosotras que ser abusada o ser violada. A partir de eso, es desmerecido lo que dice. No se toma en cuenta. No lo toma en cuenta la madre. La madre es swinger y quiere tener sexo en una relación con su propia hija. Lo cual esto habla de una posición de insecto. Una reversión también. Totalmente. La madre es un monstruo en la medida, si es verdad esto, de que lo que quiere es tener relaciones sexuales con su propia hija o por lo menos estar en el momento en que su hija está teniendo... Quiero escuchar a Noelia hablando de la madre porque los cargos y las acusaciones contra su propia madre son muy duros. A ver, la escuchamos. ¡Suscríbete al canal!